Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este video quiero compartir contigo lo que significa el número 1144. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad. También quiero invitarte para que te quedes hasta el final de este video y puedas comprender qué es exactamente lo que los ángeles de la guarda te quieren transmitir mediante este mensaje en cuanto al amor, la parte laboral, la salud, etc. Comencemos. Si ves el número 1144, significa que debes empezar a tener pensamientos positivos. Esto jugará un papel muy importante cuando comiences una nueva etapa aventurera en tu vida. Este número lleva las vibraciones y energías del cuerpo, la mente y el alma, así como tus espíritus divinos y ángeles en el reino espiritual. Tus ángeles te están enviando señales positivas y vibraciones que influirán en tu vida. Pueden influir en la forma en que tomas decisiones o en la dirección que debes tomar en tu carrera y en tu vida en general. Es un mensaje de que tus ángeles están trabajando contigo para alinear tu vida en un camino espiritual. El número 1144 es una combinación de los poderes del número 1 y del número 4. Ambos números aparecen dos veces, lo que magnifica su influencia y su poder en tu vida. El número 1 resuena con nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Simboliza la ambición y la determinación. El número 9 hace vibrar las energías de los esfuerzos y las elecciones personales. Este resuena construyendo cimientos fuertes y trabajando duro para lograr objetivos. Se trata de la honestidad y el honor. También se trata de trabajar para el éxito y recibir las recompensas por un trabajo bien hecho. Encontrarás muchas oportunidades con el potencial de cambiar el curso de tu carrera o elevar tu estatus en la vida. Con estas nuevas oportunidades tienes el poder de empezar de nuevo y llevar tu vida exactamente a donde quieres. Tus ángeles quieren que te concentres en tus sueños y ambiciones. Ahora es el mejor momento para empezar a tomar tus sueños en serio y para dar los pasos necesarios para hacerlos realidad. El número 1144 te avisa o te informa de que los ángeles quieren que tú creas en tu propia realidad. Todo lo que habita en tus pensamientos puede manifestarse en tu vida. Así que es el momento de disipar cualquier pensamiento dañino, negativo, oscuro o desagradable en tu cabeza. Sé consciente de tus pensamientos y concéntrate solo en aquellos que puedan darte poder, inspirarte, animarte y motivarte. Imagínate que tienes éxito y que eres bendecido en abundancia. El universo reconocerá esto y te ayudará a hacerlo realidad. Mírate a ti mismo logrando todo lo que planeas conseguir y sintiendo una felicidad que nunca has conocido. Esto es lo que estás manifestando al universo, así que esto es lo que el universo te devolverá. El número 1144 quiere que sepas que nada grande se logra siendo temeroso o inseguro. Sal de tu zona de confort y prepárate para asombrarte y darte duro contra el mundo en el buen sentido, de ir y comerte el mundo como lo decimos en algunos países en Sudamérica. Este número te recuerda que debes escuchar tus instintos porque tus ángeles pueden estar enviándote ayuda mientras estás pensando en alguna solución o estás queriendo tomar una decisión sobre algo. Aprende a introducir energías y vibraciones positivas que te ayuden a descubrir lo que tienes que hacer en ese momento determinado. El número angelical 1144 quiere recordarte que debes mantener tus pensamientos fuertes y positivos. Hay muchos nuevos papeles y roles que puedes desempeñar y oportunidades que puedes y deberías probar para tu vida. Pensar que no eres apto para un trabajo específico o que habrás hecho algo horriblemente no es mantenerse fiel a tus más altos ideales. Debes tener confianza en ti mismo y saber de que si pones todo tu empeño, los ángeles de la guarda te ayudan y de esa manera cualquier rol o cualquier nueva función que hagas, que desempeñes, vas a hacerla de la mejor forma. Debes imaginarte a ti mismo como exitoso para que también lo manifiestes en la realidad. Confía más en ti mismo, confía en tus ángeles que te envían ayuda cuando lo necesitas. Este número, el 1144, sirve como tu estímulo para seguir adelante. Estás en el camino correcto, así que no dejes que nada ni nadie te detenga. No aceptes un no por respuesta. Encuentra maneras de hacer que funcione y espera solo los mejores resultados cada vez. En lo que respecta al amor, el número 1144 significa que tus ángeles te ayudan a manifestar el deseo de tu corazón. Estás trabajando contigo para que seas feliz por siempre. Este número trae la energía de nuevos comienzos en tu vida. Si eres soltero, esto puede significar un nuevo romance para ti. Si estás casado o en una relación comprometida, esto puede significar llevar tu relación al siguiente nivel. Puedes finalmente casarte, tener un bebé, comprar una casa, adoptar un bebé o también tomar la decisión de salir de una relación la cual no te hace feliz. Pero todo depende de ti. Los ángeles están diciendo, comienza a pensar, tienes todo, tienes toda la buena energía, la buena vibra del universo para que tomes la decisión. Y la decisión que tomes, tenga siempre un final feliz para ti. Solo depende de ti tomar esa decisión. Estás en una posición muy fuerte en este momento, porque todo lo que piensas puede manifestarse y se hará realidad en tu vida. Si realmente piensas mucho en la felicidad, nada va a impedir que esto suceda. Empieza a imaginar el amor que quieres y pronto traerás esa energía a tu vida. Sal ahí fuera y conoce a gente nueva. Haz nuevos amigos y crea nuevos recuerdos. Si trabajas en amarte a ti mismo primero, estarás facilitando que otros se enamoren de ti también. Si con la persona que estás quieres pasar al otro nivel, es el momento de hacerlo entonces. Enamórate de ti mismo y luego reconquista a esta persona y pueden vivir la vida que tanto han deseado juntos. Espero te haya gustado este video, que te haya dejado pensando, que te haya motivado, que te haya inspirado. De ser así te invito a que le des like a este. Recuerda suscribirte al canal, explorar en el cientos de videos acerca de sueños, fechas de nacimiento, números, etc. Un sinfín de cosas que te ayudarán. Son mensajes que el universo te envía cada día. Si tú sabes cómo interpretar ese tipo de mensajes, estarás un pasito más cerca de la vida que tanto deseas. Que tengas un gran día.